Mi mal da culpa de su forma de actuar Pero si me había olvidado su cara Solo recuerdo como era por detrás Me tiene envuelto corriendo en zig zag Si tiene nuevo gato, que no se ponga tonto O lo pongo a bailar Como si fuera un trompo, ese cabrón no la usa No sabe que me monto, yo sé que no lo ama Él no compra lo que compró Mi mal da culpa de su forma de actuar Pero se me había olvidado su cara Solo recuerdo como era por detrás Me tiene envuelto corriendo en zig zag Mami, yo te di a la, te puse a brillar Te vestí de gala Ya no hice ni te apagueco, tampoco pa' la la Quisiste jugar con el que te enseñó la jugada Esos polvitos de madrugada Los extrañaré, pero vete y no dejes nada Perdiste el caché Yo contigo, mami, no me eché Así como Gucci y Beseche Tú eres falsa, bebé, no eres fiel Ni contigo misma nadie te la cree Tu polvo con el son exprés Y sus prendas de diesprés Pa' ti ya no tengo tiempo, lo dijo el paté Pa' ti ya no tengo tiempo, lo dijo el paté Ni mal de culpa de su forma de actuar Pero se me había olvidado su cara Solo recuerdo como era por detrás Me tiene envuelto corriendo en zig zag Bebé, compranme que claren sin putes Como santa sin regalo Tú deberías agradecerme Que por lo menos te hable claro El forfite sigue tus dados Bajaste de roles parrado Dile a ese cabrón que ya me quita el falo Ya tú perdiste el caché Yo contigo, no maché Como Gucci y Versace Tú eres falsa, no eres fiel Ni contigo misma nadie te lo cree Tu polvo con el son exprés Tu mala maña me eché Y como quiera me enredé Pero normal Yo sé que está mal Fue tu culpa mal De parte del padre Le deseo lo peor Me casé con prenda La costumbre a gastar Ya tú estás alada Dale, dale, prende eso ahí Vamos a darle, vamos a darle Bebé, yo no iba a hacer esto Pero como tú te creciste Está en mi deber Acordarte que Pa'í viene como hola Tú no sabes estar sola Rolex sin honrar Bandido que no se enamora Ya no vas pa' borra, borra Ni pa' noruega de la aurora Cuatrocientas brillos por uno Dragra, boom, 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 boom notch la pistola